Hola, muy buenas a todos. WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular del mundo, la que prácticamente todos usan para comunicarse. Por eso es importante protegerte frente a aquellos que podrían entrar en tu cuenta sin tu permiso. No es nada fácil hackear WhatsApp de otra persona, aunque por si acaso, lo mejor es que actives la verificación en dos pasos. Te contamos cómo se hace. La autenticación en dos pasos de WhatsApp sirve para que cualquier persona que quiera entrar a tu cuenta no solo requiera tener tu teléfono móvil, sino también un PIN de seis dígitos. Si no lo tiene, aunque pueda disponer del SMS de verificación, no podrá ver tus mensajes ni entrar a tu cuenta. Para activarla, solo tienes que abrir WhatsApp e ir a los ajustes de tu cuenta. Allí verás un menú llamado verificación en dos pasos. Pulsa en él y luego dale a activar. Ahora introduce el PIN que quieras tener en tu cuenta. Cuando hayas terminado, dale a continuar y escribe dos veces tu correo electrónico. Este paso es fundamental y es que si se te olvida el PIN, podrás desactivar la autenticación en dos pasos desde tu correo electrónico. Es la única forma de recuperar tu cuenta. Eso significa que más te vale saber también la contraseña del correo que le hayas dado a WhatsApp. Cuando termines, tendrás activada esta nueva capa de seguridad, fundamental si pierdes el móvil o te lo roban. Ahora ya tienes tu cuenta de WhatsApp totalmente protegida. Incluso si alguien tiene acceso a tu número de teléfono y tarjeta SIM, no podrá ver tus mensajes. Esperamos haberos resultado de ayuda y si así ha sido, no olvidéis dar like a este vídeo, suscribiros a nuestro canal o dejarnos un comentario. Un saludo y nos vemos pronto con más trucos.